la verdad es que parece que hubiera habido una guerra por aquí todo destruido inundado el hotel el mar muy negro muy sucio de todo lo que ha habido aquí miren como ha quedado partes del hotel camastros hay cuartos que literalmente la puerta ha sido arrancada las mamparas también bien se han caído estructuras si ha quedado destruido prácticamente todo y bien pues es todo caos aquí en el hotel me informan que probablemente nos vamos a tener que quedar dos días aquí estamos totalmente comunicados de no hay agua no hay telecomunicaciones no hay salida terrestre ni aérea nos cuentan y están esperando indicaciones nos han pedido que empaquemos sólo cositas básicas y bajemos al primer nivel donde bueno nos dicen que van a tratar de conseguir comida para darnos ya es casi medio día así que si ya está empezando a dar un poco de hambre no la ciudad como ha quedado es el centro comercial es impresionante lo que se ha destruido todas las instituciones y si no todos y el primer nivel se han roto todos los vidrios porque era eran vidrios la mayor parte así que sí bastante destructivo ha sido este huracán aquí en acapulco y y y y Marilas, no, 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 no. Marilas, no, 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 no. Marilas, no, 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 no. Marilas, no, 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 no. Marilas, no, 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 no. Ando aquí y sigo buscando, donde quedé el barco pero todavía no lo encuentro, aquí viene, aquí viene el Bonanza, en el club de yates. Gracias. 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 Gracias.